¿A ustedes no les ha pasado que en nuestras memorias quedan marcas que dejan huella para siempre? Y que desde muy pequeños han sido familiares para nosotros y que a pesar del paso del tiempo siguen vigentes y no solamente eso, día a día son mejores. Dana Spicer es una de esas marcas. Y hoy tengo el agrado y el honor de presentar ante ustedes el nuevo eje diferencial con bloqueo electrónico desarrollado para las camionetas Chevrolet Dimas, tanto 4x2 como 4x4. Este bloqueo fue diseñado para el trabajo, para la aventura, para la diversión. Bueno, sin más preámbulos, yo los invito a que veamos cómo trabaja este bloqueo en situaciones muy difíciles donde hay terrenos con poca adherencia. Veámoslo. Aquí podremos observar cuál es la respuesta de esta camioneta que carece de bloqueo electrónico hasta luego de pronto. Hasta luego. Hasta luego.